Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy, quiero enseñarles nuestra última adquisición para la casa y es este limpiador de manchas portátil para tapicería que aspira igual líquidos que sólidos, es de la marca InterCleaner, les voy a mostrar rápidamente lo que trae y cómo funciona, así que queda teniendo el vídeo porque es importante, si tú eres de esas personas como yo que nos gusta la limpieza, aquí les presento esta máquina que trae sus dos tanques, trae una pequeña extensión del tubo y también trae otra que es como una tapa, esta tiene una función muy especial que más adelante se las voy a enseñar y por supuesto la solución quita manchas, lo único que tienes que hacer es conectar la extensión del tubo y después el cepillo, trae el tanque para el agua sucia y también trae el otro tanquecito que es para el agua limpia y la solución, solamente tienes que llenar el tanque con agua para poderlo funcionar, yo quería uno de estos hace muchísimo tiempo porque casi siempre lo rentábamos y este me pareció muy fácil y práctico de usar, así que vamos a comprobar a ver si realmente funciona, dice que es para limpiar todo tipo de tapicería como muebles, sillones, sofás, colchones, alfombras, hasta el carro, el tanque tiene una marca que te muestra hasta dónde debe ir el agua y aquí en el otro lado también te muestra otras marcas para saber hasta dónde poner la solución con el agua, en la parte de adentro tiene también otro tanquecito que ahí es donde vas a poner la solución, recuerden que esta solución es concentrada entonces se pone la solución primero hasta la primera rayita y después se llena con agua hasta la segunda rayita, ahora sí tienes tu equipo listo para las limpiezas que tú quieras pero eso sí antes mira aquí en la parte de abajo tiene un botoncito donde dice open es para que salga el jabón si lo cierras donde dice close para la parte de arriba entonces va a salir solo agua tienes que estar pendiente de eso y también quiero que veas cómo trabaja la parte del cepillo en la parte de arriba que es transparente por ahí es donde succiona donde chupa el agua la suciedad ya sean líquidos o sólidos y esta otra parte es el cepillo con el que se restrega en la parte de abajo hay un botoncito que es como el gatillo y también tiene un huequito en el medio que es por donde sale el agua entonces cada vez que hundes el gatillo va a salir agua aquí le quiero hacer la demostración en esta tela que cambia de color entonces le estoy poniendo el agua con la solución y ahora voy a empezar a restregarlo o a tallarlo con el cepillo mientras se está cepillando también chupa el agua entonces usted le hacen pues todas las veces que ustedes deseen y ya si ustedes tienen alguna mancha lo que hacen es que ustedes van a ponerle el líquido directo al yo ahorita les voy a mostrar mira ahorita les voy a hacer la demostración con mostaza entonces mira voy a poner a chorrear la mostaza ahí y que es lo que hacen ustedes primero tratar de quitarlo con algún trapito con algo pero lo pueden hacer directamente con la máquina van a ponerle la solución directamente sobre todo cuando hay manchas si no hay manchas es sólo para limpiar un mueble pues usan sólo la solución con el agua diluida y ya lo van a restregar muy bien ahorita quiero que ustedes vean porque me ha impresionado este aparatito de verdad que si yo hubiese querido haber adquirido esto hace muchísimo tiempo porque ya saben que nosotros limpiamos los muebles de la sala y esto me pareció como más funcional más fácil bueno aquí vamos a hacer otra prueba con algo más fuerte con salsa roja con este cacho vamos a echarle así esto es algo más grueso es mancha igual lo voy a quitar con el papel pero ya saben ustedes lo pueden hacer directamente chuparlo a la máquina yo ahorita les voy a hacer otra demostración para que ustedes vean como lo chupa de bien y ya le pongo su agüita y lo empiezan a restregar está súper fácil de usar esto sólo le hunden ahí el gatillo para que salga el agua y ya lo empiezan a hacer los movimientos no importa circulares en forma derecha para izquierda como ustedes deseen eso va aclarando va quitando va chupando la mugre va chupando todo el jabón y va limpiando de todas maneras ustedes pueden cerrar la parte del jabón con el botoncito para que ya no le salga más jabón y que solo le salga agua y puedan quitar todo el jabón completamente de la alfombra miren amigos después de todo lo que le echamos como quedó esto de chévere ahora les voy a hacer una prueba en mi alfombra que es casi nueva también voy a usar la salsa katsu le voy a echar ahí bastante pero esta vez vamos a recogerla con la limpiadora intercleaner para que ustedes vean como succiona de bien aunque sea con algún pañito que lo remuevas al principio o con la máquina de todas maneras hace uno a veces la mancha más grande pero también quería comentarles que el agua se calienta la máquina calienta el agua y recuerden que toda la información se las voy a dejar en la caja de descripción y en el comentario fijado igualmente que el enlace de este producto el cupón que es sandy07 me encantó porque lo puedo llevar para la sala para los muebles del comedor para cualquier lado está muy livianito pesa tan sólo 3.8 kilogramos para el carro mi esposo quedó súper encantado con este aparatito nosotros aquí en el carro pues en los sillones no se ven que están sucios pero si están sucios incluso tienen una mancha que yo quiero que ustedes vean porque se nos había regado hace tiempito una no sé si era una coca cola ahora yo les voy a enseñar mira mira cómo se va viendo toda la mugre esta es la mancha que yo les digo yo quiero que ustedes observen mi esposo le puso el líquido primero y después le echó el agüita con el jabón y vea fue quitando la mancha perfectamente ya al final lo único que tienes que hacer es quitar el tanquecito del agua sucia y quiero que miren esto amigos yo lo quiero usualmente en el pasto en la grama en el jardín el agua pero lo voy a tirar aquí por la taza del baño porque quiero que ustedes vean toda la suciedad que sacó fíjense bien y también pueden quitar el cepillo en la parte de la cabeza esta otra partecita transparente también la pueden remover porque tiene un botoncito porque ahí se le acumuló como basurita entonces ustedes se la quitan le ponen agua yo usualmente esto lo hago con la manguera fuera del jardín pero lo estoy haciendo aquí para que ustedes vean cómo el mantenimiento es de fácil esta aspiradora limpiadora tiene una fuerza de succión de 450 watts lo mejor son los dobles tanques que tiene porque así continúa limpiando con agua limpia todo el tiempo también el mini tanquecito que está dedicado exclusivamente a la solución quita mancha ya por último ponemos esta tapita en la punta de la manguera esto hace la función de auto limpieza tu prendes la aspiradora para que así el mantenimiento de la manguera por dentro sea muchísimo más fácil y así deje la intercleaner lista y limpia para el próximo uso bueno amigos ustedes saben que yo aquí les muestro cosas que si funcionen y que verdaderamente sean de ayuda para limpieza nuestros hogares así es de que recuerden que les dejo toda la información en la caja de descripción en el comentario fijado igualmente que el producto y el cupón no se les olvide sand y 0 7 bendiciones a todos chao chau